Respeto, me diste la oportunidad y quiero decirte que esto, esto, es toda la diferencia entre la vida y la muerte. Y quiero decirte que tengo muchas ganas de vivir, que quiero conocer Matatlan, que voy a tirar medio paracaídas, que voy a conocerte y que voy a vivir mi puta vida como se quiera vivir. ¿Por qué? ¿Por qué me he metido esta puta oportunidad? Y siempre me decía, yo siempre he resolvido mis problemas, pero mi padre me decía, hijo, tú puedes. Y me daba un abrazo, un beso y me decía, tú puedes, eres un chingón, eres mi gallazo. Y ahorita el no tenerlo y que me lo diga, viera como lo extraño. ¿Cómo me hace falta? ¿Por qué? Porque muchas veces tiene que ser uno el fuerte y no puede demostrar que te está llevando la chingada el dolor. Para poder ser fuerte, pero puta madre, si supiera lo que yo paso día a día, lo que sufro y todo eso. Pero pues no, son mis problemas y la gente, lo primero que va a hacer si me ve así, va a pensar que va algo verga y todo eso. Entonces, la vida es un regalo que nos dan día a día y tenemos que vivirlo al máximo y disfrutarlo. Y tiene que salir adelante. Las pruebas más difíciles, Dios se las manda a los mejores guerreros, yo le digo. Los golpes que a mí me ha pegado es por algo, pero todos esos golpes me hacen más fuerte. Es lo mismo que le pasa a usted, oiga. Pero claro que necesita sacarlo, claro que necesita sacarlo de su hogarse, o sea, todo eso yo lo he hecho para poder seguir avanzando. Yo he hablado con mi psicóloga, he llorado con ella, le he dicho, no mames, o sea, hay veces que quiero tirar la toalla, hay veces que digo, no mames, o sea, ¿por qué te llevaste a mi padre? Me hubieras llevado a mí a la verga. Pero tienes que ser fuerte. Ahorita se hace cuenta, mi mamá tengo seis años que no la veo porque vive en Estados Unidos, y yo te juro que a mí lo que cambiaría, cambiaría en este puto momento lo que fuera, volver a ver a mi madre. Y estoy aquí echándole huevos, echándole ganas, tratando de que no pasa nada, de que las cosas están bien. Pero si yo voy a tener entrevista contigo, te voy a repetir, no es por hacerme famoso, es por la verdad, dar a conocer cómo vive un policía, cuál es la vida de un policía, cuánto gana un puto policía diario. No es correcto, no es correcto, no es correcto que 233 pesos gane un policía por 24 horas, por salvar tu vida, tus hijos, por estar pendiente. Sí vio la entrevista, sí vio la entrevista que le hice a Palestino, a Omar Hernández Palestino, que la subí ayer, el que lleva 25 años de policía y la regidora a la que él cuidó, a la que él la ayudó, a la que le dieron boletos de avión para que fuera a ver a su mamá que estaba enferma y todo eso. A la hora de la hora, ella fue quien los traicionó, quien les dio la espalda. Y le hicieron firmar un papel para que no se pensionara porque ese dinero lo agarra la regidora, pícara, tranza. Está cabrón, o sea, a quien le estás cuidando tú es quien te traiciona al final de cuentas. Y este, por ejemplo, yo veo gente de contenido que regalan casas, regalan carros, regalan dinero. Esas son mamadas, cabrón. La verdadera gente es como tú, que no estás regalando nada, que dan la oportunidad de estos medios para saber a la gente lo que está pasando. Bueno, déjame decirte con todo respeto que aunque no me lo creas, tu llamada, tu llamada me cambió porque te digo, esto, esto, hoy lo cambié por esto, cabrón. Por esto, por esto lo cambié y te juro que mañana voy a despertar bien y voy a echarle ganas y a saber que la vida me está dando otra oportunidad. Y echarle ganas y pronto, unos dos, tres meses, lo voy a llevar yo para Mazatlán para que conozca, para que me acompañe. Y te haces cuenta, yo tengo un servicio médico que se llama Isemin y yo sé que por mi enfermedad, yo no podía haber bebido ayer. Bebí ayer, pero estoy consciente, estoy lúcido y ahora estoy esperando que a lo mejor no me sienta mal y tenga la necesidad. Pero te voy a repetir, voy a conocer Mazatlán, me voy a tatuar, me voy a tirar en paracaídas, voy a ver a mi mamá y te voy a conocer a 10 personas. Y voy a decir a la vida que me tiene que regresar todo, todo, absolutamente todo, todo lo que veo aquí, todo. Simplemente mire, Dios es quien nos da la vida y quien nos las quita y quien dispone. Entonces, yo quisiera que me regresara mi padre, que cambiara mi vida por la de mi padre, pero me duele día a día. ¿Por qué? Porque yo salí de la cárcel y mi padre ya no pude volver a hablar con él. Ya mi padre ya estaba muy mal y es lo que más me duele. Entonces, ahorita, todos los días me pongo a pensar y traigo dolor. ¿Por qué? Estoy peleando con mi madre, no hablo con mi madre, estando ya afuera de la cárcel, con mis hermanos, todos mis hermanos, me peleé con ellos. No hablo con ellos. Entonces, todo eso también lo cargo yo. Y todo por orgullo, uno por pendejo, por ser orgulloso, por no decir. Pues porque no queremos dar el brazo a torcer, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos hay cosas que no les gustan mías, a mí hay cosas que no me gustan de ellos. Entonces, somos así, no nos vamos a hablar hasta, todos somos muy orgullosos, ¿no? Entonces, duele eso. ¿Por qué? Porque uno se arrepiente cuando pasan los chingazos. Chingada madre, ¿por qué no vi a mi mamá? ¿Por qué no hablé con mi hermano? ¿Por qué no nada de esto? Está bien. Pero, usted tiene que echarle ganas, vamos a ir a Mazatlán, no se preocupe. Ya tiene mi número, tiene mi número personal. Yo le voy a hablar en estos días para invitarlo a comer y vamos a planearnos para que tengo que ir para Mazatlán. Quiero lanzarme, fíjense, no me gustaba la política, pero viendo todas las pinches bolas de, de injusticias que hacen. Sí, y viendo todas las injusticias que hacen. Ayer dije, van a decir que estoy como la Lili Tellez de loco, pero me vale verga, pero chingue su madre. De perdida, quiero un mejor futuro para mis hijos y meterme a la política para poder cambiar México. Pues, me voy a tener que meter, pero porque ya veo por mis hijos. Y este, por ejemplo, yo digo, este señor tan cabrón que era, tan poderoso que era, el poder que tenía, tan chingón. Y ahorita verte tan vulnerable con la muerte de tu padre. Y es cuando compruebo que así seas el más chingón y el más verga del mundo. Que va a haber un momento en tu vida en que eres vulnerable, en que no puedes hacer nada porque es la voluntad de Dios. Yo, de nuevo, de efectivo, a mí, no. Estoy aquí, mira. Esta, esta, esta es mi comida para mañana. Y no tengo problema, ni te estoy pidiendo dinero, ni te estoy pidiendo nada. Tengo que salir adelante, pero te agradezco que me hayas dado la oportunidad de hablar, de tirar mi, mi, mi ferrocarril de basura que tengo encima. Y, este, tú hiciste un compromiso público conmigo. Claro. Y, este, yo te digo que, que si me tienes que sacar de aquí, vamos a ir a Mazatrán, a conocer Mazatrán. Claro que sí. Y no se preocupe, o sea, la verdad, cuando me dijo, a nadie le paso mi teléfono, no me comunico casi con nadie, nada. Pero, hubo algo que en ese momento cuando me pone, márcame. Ah, cabrón, y yo le pongo, o sea, ¿dónde te marco? Cuando me manda su número, le marqué luego, luego, pero hubo algo, pues, una señal que, como que, márcale. Porque soy muy mamón, no le marco ni a mi familia, pues, ¿se entiende? Sí, tienen que ver por la seguridad de tu familia. Entonces, este, no se preocupe, oiga, por algo, qué bueno que, qué bueno que me confía en mí, qué bueno que, que perdida lo que hablo yo, le ayuda a salir adelante y hay que salir adelante. La vida se trata de eso, oiga, de día a día salir adelante, de que si caes, el éxito es de volverte a levantar. Este, qué bueno, qué bueno que Dios pone en el camino gente como, como usted. Yo le agradezco su atención, y ahorita voy a tratar de dormir, de ponerme manos de Dios y mañana despertar y que sea un nuevo día. Y te agradezco mucho, Camilo, que Dios te bendiga. Descansa, mi Margarito, vamos a estar en contacto, y estate tranquilo, que la vida, la vida es un regalo que nos dio, y yo también me quise quitar la vida estando en la cárcel, cuando me enteré lo de mi padre, proyecto con mi vieja, yo me quise quitar la vida. Yo me empastillé a los pendejos, si hubiera tenido una, tenía pistola yo ahí adentro de la cárcel, y la, y, y la había entregado por lo mismo, porque sabía que estaba loco, y me hacía enojar mucho la gente ahí, y traía problemas con la gente ahí, y se la entregué a una persona y le digo, ¿sabe qué tenga? ¿Por qué? Porque no quiero matar a este hijo de su puta madre, y estoy loco yo, y si me hacen enojar, sí, sí, sí la voy a desacar. O sea, entonces, me empastillé como con 60 pastillas, estuve inconsciente, pero pues, no me fui. La gente me dice, te van a matar, me han querido matar mil veces, me quise quitar la vida yo, ¿usted cree que me asusta cuando me dicen, te van a matar? No. No me asusta, y la gente piensa que es mentira lo que yo amo. No sé si vio la entrevista de Sandra Avila Beltrán con Adela Micha. ¿Quién con Adela Micha? Habla exactamente, la estoy escuchando yo, y cuando empieza, con el dolor de su madre, de que no la vio, todo eso, y dice el final, solamente los que hemos vivido esto sabemos lo que es. A mí me dicen, dices que fuiste narcotraficante, y estuviste en la cárcel por posesión de arma, y portación de, por portación de arma y posesión de cartucho. Pues sí, la gente es pendeja, ahí está Sandra Avila Beltrán, que era la reina del Pacífico, y salió absuelta. Para eso es el dinero, para tumbar broncas, para quitar todo eso, y la gente es muy pendeja. Y digo yo, trato de dar un mensaje, que no se metan en eso, y no hay que presumir que lo fui, y la gente se equivoca. Pues sí, así es la reina. Y este, voy a tener el orgullo, el orgullo, de ir a conocer más atrás con Camilo Echorra. Cuente con eso, mi Margarito, y estamos en contacto, cualquier momento, o sea, si no le contesto, si no le contesto, si me marquen, no le contesto en ese momento, le voy a regresar la llamada yo, a lo mejor en ese momento, porque estoy ocupado o algo, pero tiene mi número, y vamos a estar ahí, y cualquier cosa, nos vamos a ver en esto, en la semana que entra nos vamos a ver. Yo lo invito para ir a comer, y platicar, y todo eso. Está bien Camilo, muchas gracias, que yo te bendiga. Tranquilo, tranquilo, y hay que salir adelante. La vida, todos los días sigo cometiendo errores yo, pero todos los días sigo aprendiendo, y trato, sueño, todos los días sueño, y me fijo las metas, y las voy a cumplir a como es el lugar. Así me siga poniendo, Dios, obstáculos en el camino, los voy a seguir venciendo. Carga el camino. Ya está mi Margarito, descansa tú también, y buenas noches. Gracias. Señores, ahí está, o sea, no puede hablar más, porque se lo está llevando la fregada de, del dolor y todo eso, hubiera querido platicar más con él, de su vida, pero, eso es esto, y la gente que piensa, que se burla, que critica, que pinches historias falsas que me ponen a mí, un pendejo que puso ahí. Ay, como quisiera que si todo fuera un sueño, que todo fuera un cuento, que todo fuera historias falsas. Me dicen, ¿estuviste en la cárcel? Acabo de grabar un podcast con Guthrie, la semana pasada, yo creo que esa es la semana que entra. Ahí viene mi nombre completo. Para que la gente que no crea, ahora sí me estalqueen en Google, y vean. Entonces, no tengo por qué echar mentiras de lo que he vivido. No voy a contarle una fantasía a la gente. Amo lo que yo he vivido. Y la gente que dice, sapo, ¿cuál sapo? ¿A quién le he denunciado? Al contrario, he defendido un chingo de gente, con mis publicaciones, con mis videos. Porque ahí está, él mismo lo dijo, que fue policía, el otro policía de Mazatlán. La peor delincuencia es el gobierno. Son los peores lacras. Entonces, la gente que trabaja, ilegal, pero que trabaja, que no extorsiona, que no secuestra, que no cobra cuotas, que no traficar con tratos de personas, sino su negocio es traficar. Esa gente tiene más valores, tiene más palabra, y ayuda más que el propio gobierno. Pero métete con ellos, y claro que te van a hacer pedazos. Igual yo. Métete conmigo, y te voy a hacer pedazos. Entonces, yo siempre he dicho, si me quieren dañar, asegúrense, de que el daño va a ser fatal. porque si nomás me llegan a rasguñar, o me llegan a rozar, agárrense, porque me voy con todo. No busco problemas. No busco problemas con nadie. No critico a nadie. Es la misma educación que tienen mis hijos. ¿Por qué? Porque es lo que les voy enseñando yo. A nadie critico, a nadie le echo. A nadie. Cuando ofendo a alguien, es cuando me defiendo, que ponen la bola de culones. Porque se van a ganar mi respeto el día que me lo digan de frente. Como los hombres. Ya está esa bola de pendejos, y me tumbaron mi cuenta de TikTok porque era en el jueguito de ustedes. De que me ponían algo, y les contestaba yo, y les dolía. Les dolía. Úntense, lo nolen en el culo, porque no les duela cuando se las metan. Porque hay que ser hombres para hablar de frente. Me dicen a mí que historias falsas, que pinche el busín, que la verga, ya me hubieran matado. si realmente fuera el busín. Pero he platicado mi vida, he platicado mi historia, he platicado lo que yo vivo. Y como lo dijo Sandra, ahí está, ella reina del Pacífico. ¿Y qué le comprobaron? Y me dijo, ¿cuál a mí? Yo fui juzgado y sentenciado por lo que me comprobaron, porque me investigaron muchísimo. pero, por lo que me encontraron culpable, fui por lo que fui sentenciado. Y después salgo yo y hablo, y digo lo que fui, de lo que hice. ¿Por qué? Porque no tengo miedo de enfrentar la vida con realidad, señores. La gente que piensa que me intimida, que tengo miedo, yo lo perdí hace muchísimo tiempo. Miedo, los que me escriben, detrás de un teléfono, pensando que me van a herir o me van a dañar. Cuando hayan vivido lo que yo viví, lo que yo pasé, ahí se van a enseñar a ser hombres. Porque yo a nadie critico, a nadie le echo, a nadie juzgo. Porque no tengo, no tengo el por qué juzgar, no tengo el derecho de juzgar a nadie. Y la gente se siente con el derecho de poderme juzgar a mí. Juzgar a una persona no define quién es ella. Define quién eres tú. Así de fácil. Toda la gente que me sigue, muchísimas gracias de tu corazón. Y si ya no ayudo gente, es, sí he ayudado gente, he hecho muchísimas cosas que ustedes ni se imaginan. Y que si subiera algo de lo que he hecho, me hago todavía mucho más viral. Yo no me voy a ganar a la gente así. Porque cuando ayudaba gente con retiros, con despensas, con todo eso, me denunciaban los putos videos como si fueran. Aparte que yo regalaba el dinero con un retiro en efectivo y todo eso. La gente que a lo mejor no lo alcanzaba a sacar o algo, me denunciaban el puto video. Entonces, ¿para qué ayudar a gente si son malagradecidos? Se cansa uno de eso. Entonces, ya no le voy a venir los mensajes de Instagram porque todos los mensajes eran para pedirme dinero. No me sigan, señores. Yo ahorita ya veo por mi familia. Porque cuando veía por todo mundo, nadie me es agradecido. Nadie valora. Son pocos los que crecen con esos valores. Y es lo que les digo yo. Puedo venir yo con mi esposa y mi esposa y mi esposa puede venir en minifalda y con un top sexy. Me gusta verla así. Y puede ver diez cabrones y un cabrón va a decir no mames, parece puta. Y otro cabrón va a decir no mames, si me la chingo. Y otro cabrón no mames, qué corriente se ve. Y otro cabrón puede decir no mames, qué sexy y guapa. y otro qué elegante. Y yo es mi esposa mamacita amor, estás hermosa, me encantas. Cada quien piensa diferente, cada quien juzga y critica a su manera. Pero ¿saben por qué? Porque es como vienen criados, es como crecieron, es como los valores que le dieron. Yo a mis hijos les doy valores día a día para que no anden con esas mamaditas de andar criticando y eso. Es lo peor que puede hacer un cabrón que critica, que juzga, que señala, que no le gusta lo que uno hace. A mí hay muchas cosas que no me gusta a la gente, pero no les digo nada porque cada quien hace lo que quiere. Y no me voy a poner a decir no mames, que la verga. Eso es de joterías. Por eso cada vez está más perdido el mundo por cabrones que no son hombres y que no saben ser hombres. Y el que quiera decirme algo, dígamelo de frente, te vas a ganar mis respetos y la adoramos. Pero de pulón, ay, que de verga, ay, que estás respirando de más. Pues ven, ven de frente y quítame la respiración. sin muchos huevos, cabrón. Así de fácil. A mí no me van a intimidar, a mí no me van a asustar. Y el día que me toque, me tenía que tocar y me voy a ir contento, señores. Así de fácil. Hay que ser hombres en esta vida y no payasos. Y no se ofendan los payasos porque veo Brincodieras, Platanito, todos ellos me gustan muchísimo. Es un papel. Pero los cabrones que no son comediantes, que no son payasos y escriben, son payasos en su forma de ser porque ni comediantes ni nada pues no valen verga. Es como les digo, hay gente que vale verga y gente que ni verga vale, señores. Saludazo a su amigo Camilo que ahí está la historia de otra persona que también la han golpeado.